Esta actividad nosotros la llamamos la fiesta del equinoccio, ¿sí? Y la idea es que los chicos a partir de unas preguntas que hacemos las puedan resolver haciendo una experiencia, ellos mismos, ¿no? Las preguntas son si el mediodía es a las 12, si en algún momento del día no tengo sombra y si el sol sale siempre por el este o no sale por el este. A partir de esas preguntas ellos arman unos dispositivos clavando una estaca y van siguiendo, haciendo el seguimiento de las sombras. También nosotros trajimos materiales, digamos, trimentales para poder observar el sol ya que el sol no se puede observar a simple vista porque genera trastornos en la visión. Entonces, a partir de filtros, proyecciones con telescopios y un telescopio muy particular que es un telescopio solar, los chicos van a ir pasando en grupos y van a poder ver la experiencia con las sombras y también ver lo que sucede con el sol. Esta idea de que el sol es inmenso y blanco y nos van a notar de que que es dinámico, que tiene movimientos, que tiene manchas, que tiene fulguraciones. Hoy particular hay una fulguración muy, muy grande. Así que, bueno, armamos tres estaciones. Una es donde lo recibimos y hacemos las preguntas. La tercera estación es el trabajo en grupo general, que es lo que está sucediendo ahora. Y la última y tercera estación es pasar por los instrumentales. Bien, así que mucha actividad, muchos jóvenes de escuelas primarias y secundarias también. Sí, hemos invitado séptimos y sextos grados de escuelas primarias y los cursos más chicos de escuelas secundarias. Esta actividad la vamos a hacer tanto a la mañana como a la tarde y hay algunos grupos que nos quedamos desde la mañana hasta la tarde continuando la actividad. Realmente es para nosotros una alegría, promedian, si no me equivoco, ya en este momento algo así como 200, 300 chicos en el turno mañana y hay otro tanto para el turno tarde, así que esperamos que sea una jornada espectacular. ¿Cuál es la pregunta más frecuente de los niños? La pregunta más frecuente, hay un montón, digamos, la respuesta más frecuente es creer que nosotros en algún momento del día no hay sombra. Y a eso apuntamos, digamos, es una respuesta errónea, equivocada. La otra respuesta más frecuente es decir que el mediodía es a las 12 del mediodía sin interpretar que la palabra mediodía implica la presencia del sol. Entonces, confundir la hora civil, que es una convención, con un fenómeno que es astronómico, que es el mediodía solar. Luciano, bueno, contanos cómo están trabajando este año con sus actividades y el tema de las horas, que sabemos que hay algún conflicto. Sí, mirá, lamentablemente este es para nosotros una alegría porque cumplimos 10 años como proyecto haciendo estas y un montón de actividades y al día de la fecha, a partir de las gestiones que venimos realizando desde noviembre, como todos los años, las horas no están al día de la fecha y nos genera una situación muy complicada para poder sostener tamaña estructura. Así que hemos tomado como decisión, a partir del primero de abril, el lunes próximo, cesar todas las actividades a la espera de que prontamente vuelvan a surgir las horas para los coordinadores, que de alguna manera es un reconocimiento mínimo, pero un reconocimiento a un trabajo. Nosotros estamos realizando actividades, esta misma actividad mañana la voy a estar haciendo en Bariloche, junto con el equipo de coordinadores de Bariloche. Y, digamos, implica una logística, implica movimientos, implica un montón de cuestiones, que lo mínimo indispensable es contar con las horas. Y este año, hasta el día de la fecha, ya han comenzado las actividades, ya habiendo hecho un montón de actividades e impactado en un montón de estudiantes, no tenemos certezas de que salgan y es una preocupación. Así que, bueno, tuvimos que tomar en principio esta primera acción a la espera de ver si se resuelve favorablemente, que es lo que esperamos. Y prontamente, por favor, es lo que pedimos. Bien, ¿esto depende del Ministerio de Educación de la provincia? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Esto depende del Ministerio de Educación de la provincia. El proyecto astronómico OSIRIS, el proyecto Miradas al Cielo, es un proyecto de extensión del Instituto de Formación Docente del Bolsón, que las horas de cada uno de los docentes son dadas todos los años y caen el 31 de diciembre, a la espera de ser, digamos, nuevamente el proyecto avalado por el Ministerio. Todos los años nos vuelven a dar el aval y vuelven a surgir las horas, pero bueno, estos tiempos se han dilatado muchísimo y la verdad que se nos hace muy difícil sostenerlo. Lo sentimos muchísimo porque estábamos muy entusiasmados con un montón de actividades y proyectos como esta y un montón más para todo el año, así que esperamos que se resuelva rápidamente. Gracias.